No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo Ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby, tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow 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 Ella tiene un flow guagua guagua, ella tiene un piquete y no lo cambia por na' Ay, cómo le gusta frekear, ella sabe que está dura y le gusta por boca Ella me tiene volando bajito, me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo, me tiene con la nota en el cielo Ella me tiene volando bajito, me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo, me tiene con la nota en el cielo Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas tú me subes y me bajas baby. Oh mucho flow, tú bailas con mucho flow. Esto está empezando, ya estamos sudando, subiendo, bajando. Esto está empezando, ya estamos sudando, subiendo. Bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay conmigo Ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo Otra noche, tú sabes Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow